Májadear, aprovechando la caca de los animales. Esta es la experiencia de la familia Hernández de Xocoyolcintla. Doña Leovigilda nos cuenta cómo era su parcela. Antes de empezar a usar la caca de sus ganaderos. Primero no se daba su parcela, aquí de Timoteo no se daba su parcela. Le digo, pero con abono de chivo, le echa el gaga, le echa un puño, y ahí echamos el maíz. Y así sí pues, se da, más antes no se daba, ni palma había. Y ahora cuántas palmas hay para cortar para hacer petate. Pues yo así les digo, me preguntan. Así les digo pues, a ver, pues así. Así lo hacemos pues, no más que ahorita por allí no echamos majada. Vamos a echar más para abajo, por aquí nos amarraron las... Las reces están majadeadas. Los burros para acá las amarraron. Allí estaba el chiquero. Ajá, y echamos majada ya. Sí, ya tenemos maízito pues, llenamos los botes de maíz. Ajá, sí. Don Timoteo nos explica qué es eso de majadear. Majadear es porque es donde amarran uno las reces. Va uno amarrándolas, las va uno cambiando cada quince días. Aquí está abonado esto ya. Aquí todo esto aquí. Lo vamos a echar aquí abajo allí. Colgado y allá abajo un plancito. Le vamos a echar mateado. Aquí nomás íbamos sembrando. Va uno amarrándolas. Amarra un lado, luego otro lado. Por eso abonan unos tantitos. Allí estaba al montón. Aquí otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Luego se mira. Ellos son Don Timoteo y su hijo Osoilo. El papá arando y el hijo sembrando en este terreno enriquecido con majada. Nos hablan de las ventajas de esta práctica. No, pues luego ahí empieza a crecer bonita, pues ya cuando va por aquí ya se mira luego. Bien verde, tiernita. Y es donde no amarra uno. Se mira muy triste, amarilla o chaguisclada o algo así. Pero donde amarra uno, sí, ahí se va bien bonito. Por eso decidió mi papá echarle abono de chivo. Por eso se encierra los chivos allí. Todas las secas y aguas las encierro. Para juntar majada y echarle pues mateado. Donde ya no quiere tanto la milpa. Sobre cómo aprendió Don Timoteo a majadear, nos dice lo siguiente. Porque mirábamos donde amarramos, que vemos que está montonada la majada ahí de las redes. Se ve que más se va bonita la milpa. Y ahora empezamos a echarle mejor mateado. Resulta, fue bien también. Un puño de majada, lo que agarra uno con dos manos, la mata. Ya, echa uno el maíz. Don Timoteo experimenta con diferentes majadas. Ahora vamos a ver cómo queda la milpa. Ahora le echamos dos costales de majada de murciélago, el abono. Vamos a ver cómo queda. Dicen que es bueno también. Y ahora le echamos. Vamos a ver cómo se pone la milpa. Si vemos que hace bueno, la llamamos y atraerle. Sobre las majadas nos explica que se usan de diferentes tipos, según los animales con que se cuenta. Pero la mera buena, según él, es... Yo creo que es más bueno el de chivo. La resa es más bajita, tontita, pero la de chivo es más caliente. Este es el chiquero de los chivos y allí está montonada la majada. Y ahorita que vamos a majadiar, la vamos a montonar. Vamos a echar en costales y a acarrearlo con él en los surcos. En costales ya la vamos a acarrear. ¿Y qué tanto se le pone, don Timo? Lo que agarro yo con dos manos más. Don Timo combina esta práctica de majadear con el descanso de sus terrenos. Yo aquí esta labor la dejo descansar un tiempo y cuando la siembro así descansado sale más maízito y cuando se la siguen sembrando otro tiempo luego seguido ya merma menos, ya sale menos y es igual la parcela. Ya no se da igual porque descansa. Si ahora este tiempo es puro descansado. Si Dios quiere va, va a ver por poquito. El maízito. Ya sale el maízito contento, ya está agarrando su comida, luego la raícesita. Sobre la semilla de maíz que utilizan, don Timo nos dice lo siguiente. Si aquí este es igual pues el del maízito criollo que siembro colorado, amarillo, prieto, blanco, también le he sembrado, también se ha dado. Pero yo de maíz mejorados que venden no lo siembro, puro criollo siembro. No siembro un maíz mejorado. Algunos siembran mejorado pues que les resulta, pero yo veo que para acá no pues, el maízito sale muy chiquitito. Y aquí el maíz, ¿no? Que siembro sale bonito. Entonces este año del cual le metió don Timo acá? Hace un año le metí amarillo, aquí este pedazo y ahora le estamos metiendo colorado. Vamos cambiando también. Y acabando el colorado ya le vamos a empezar a meter amarillo, prieto, más abajo. Blanco ya sembramos para allá en el otro lado, aquí puro de color se ha sembrado. Vuelta. Bajo, 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 bajo. Sobre el trabajo en el campo, don Timo piensa lo siguiente. Pues yo para mí es bueno pues, porque si no ya no salgo a trabajar, nomás con esto lo que cosecho me mantengo en las secas. Y que es, que es el maíz, la milpa para don Timo? Pues es bueno para mí, la hoja de la milpa es para los animales que tenemos unos animales. El maíz también para nosotros. A veces vende un poquito pues, no necesito unos dinero. Hoy vendiendo y a poco si quiera. Lo siento pues, este gusto digo, ya vamos a empezar a sembrar. que vamos a trabajar, vamos a tener maízito. Hay que echarle ganas, le digo, hay que echarle ganas, tener. Si no sembramos, no comemos. Finalmente, nos da un consejo para mejorar nuestros terrenos. Que echen abono mateado en la tierra para que les rinda la cosecha, porque yo veo que si me rinden. Eso es todo. No. 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 No.